Hoy día hay algo, mira, ¿podemos ir a Copiapó en el Windy? Ahí en el Valle del Copayapú. Ya, rápidamente nos vamos directamente a Atacama. Y aterrizamos en Copiapó. Sin escala. Sí, había plata en producción, había plata. Oye, vamos a aterrizar acá en Copiapó porque hoy día ocurre un fenómeno muy... Espérate, no, se llama Viento Raco, es un viento tibio. Cuando el viento baja por la cordillera en la región de la Araucanía, ¿cómo se llama? ¡Vuelche! Bien. Y hay un viento que también baja por la cordillera de Atacama. ¿Y tiene otro nombre? Sí. Viento atacameño. Viento atacameño, podría ser también. A ver, ¿sabes? Sí. Tú, aspirante a meteorólogo, ¿sabes? No, no, no. El viento terral. Terral. Pero lo importante... ¿Cómo se llama? Terral. Terral. Es que hoy día hay posibilidad de tormenta de polvo en la región de Atacama. Pero ponle más glamour, tormenta de arena, ¿será? Sí, porque queremos tener de arena igual que en otros países. Déjame explicar tan... ¿Por qué de polvo? Pero déjame ir un poco para explicar. Pero pongo un poco de la mura. Bueno, tormenta... Es que si digo tormenta de arena, nos vamos a imaginar como el desierto del Sahara. Entonces... Sí, lo que pasa es que nosotros relacionamos el polvo, es como con la suciedad. El polvo es como la suciedad, como es lo que se acumula. La arena es como ya más de, no sé, más parte de la naturaleza, del paisaje. Sí, pero lo que pasa es que es un viento que baja por la cordillera y como en el norte la tierra es más seca, es más arcillosa, va a ser capaz de agarrar esto de la superficie, elevarlo, reducir la visibilidad, porque el viento hoy día va a estar entre los 40 y hasta los 60 kilómetros por hora. A ver, cuando hablamos de viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, viento terral. Sí. En Copiapó. ¿Va a ser un viento sostenido a esa velocidad o podríamos tener rachas más... No, yo creo que el viento sostenido podría ser de unos 25 kilómetros por hora. Pero con rachas de 40. Pero con rachas entre los 40 y los 60. ¿Y hace cuánto que no se da ese fenómeno? Yo hace tiempo que no me acuerdo haberlo visto como una alerta incluso. Hay una alerta porque el viento va a bajar y no solamente podría afectar a la ciudad de Copiapó, sino que también a Tierra Amarilla, a toda la zona más que nada del valle de la región de Atacama, porque el viento baja desde acá. El viento viene desde la cordillera. ¿Ya partió el viento, se supone? ¿O a qué hora partiría el viento? Va a estar durante el día. Puede ser en horas de la tarde siempre el viento se intensifica, también en la mañana, pero baja el viento por la cordillera y se comienza a encajonar y comienza a encontrarnos, ¿cierto? Por donde van las montañas, como por las quebradas. Por las quebradas. Se comienza a encajonar y ahí... Por las quebradas del viento aumenta la velocidad. Y aumenta su velocidad. Y se va a levantar, digamos, arena finita. Una arena fina, sí. Que va a reducir la visibilidad y seguramente en la tarde y hoy día vamos a ver si esta cosa realmente afecta a la ciudad misma o se va a ver más que nada en cordillera. A ver. Perdón, adelante. No, por favor. No, yo por favor. Quiero saber si lo que vamos a ver hoy día en Copiapó podría tener alguna similitud con lo que ocurrió en India. A ver, vamos a ver. En India, sí. Miren. Esto es una tormenta de... Arena. Sí, pero esto... Me imagino que no estamos hablando de esto. Claro, lo que pasa es que esto está relacionado y esto parte en el desierto de Sahara. Ah, no, no, aquí tenemos el desierto de Atacama. Perdón, perdón, perdón. Esta es una tormenta de arena, sí. Pero no, lo que pasa es que no podemos comparar. Sí, lo que pasa es que tenemos en imágenes también varias tormentas de arena del desierto de Sahara. Y bueno, estas tormentas de arena son de verdad, son bastante más intensas. ¿Por qué se producen? Esto debe ser, si es en el norte de la India, debe ser el desierto de Gobi. ¿Ondra? Sí, puede ser, lo más probable. ¿Por qué se produce una tormenta de arena? Se produce por el aumento fuerte del viento a nivel de superficie. Y este nivel de aumento a nivel de superficie se genera por una diferencia de presión. Las diferencias de presión son las que generan que se provoca el viento. Va de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Y es ahí donde es capaz de levantar esto desde la superficie y lo eleva igual que una muralla. Atención, es momento de explicar esto, pero gráficamente, Michelle. Porque era el chiquillo, ¿le podemos molestar con la pizarra? Porfa, para que la Michelle, cual profesora, nos haga esta clase. Miren la chica cómo hace todo lo de efecto. Chica, chica. Mientras por aquí está corriendo. Bueno, mientras tanto, estábamos viendo imágenes de lo que está pasando. Lo que pasa en Egipto, en el desierto del Sahara, las tormentas de arena son bastante comunes. Lo mismo en... Lo único, también se da mucho en el desierto arábigo, ¿no es cierto? Venga por aquí, chiquillo. Además, las tormentas del desierto del Sahara... ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sigue, chica, sigue! ¡Bandita te dejaron sola! Veamos la tormenta de arena para que Michelle nos explique con lujo o detalle. Recuerden que desde ayer tenemos un problema de musicalización con los efectos especiales del programa. Entonces, nosotros improvisando... ¡Ay, llegó! Es que, mira, llegan tarde, pero llegan. Eso tratamos de hacer. Muy bien. Chiquillos. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Bravo a la bandita! ¡La chica dándolo todo! Muy bien, chica, ya. Ya. Lo logramos. ¿Nos puede poner en pantalla, por favor, la tormenta de arena para que Michelle nos explique el fenómeno? Porque tormentas de arena en el desierto de Atacama se producen, se pueden producir. Mira, donde hay tormentas más de arena es más al interior de la región de Arica, Parinacuata, Tarapacá. De hecho, en Iquique se han visto estas tormentas donde el cielo se ha enrojecido porque viene desde la cordillera, desde el altiplano y baja hacia la costa. ¿Esto es Diego del Magro? ¡Ah! Yo me asusté, ya me asusté. Ya, ya, ya. Pero mira, se levanta como si fuera una gran nube de polvo. Una muralla. Una muralla. Es una verdadera muralla porque va avanzando. Pero mira, eso es Diego del Magro. Que voy a decir que tanta diferencia no tiene lo que estamos viendo. No, probablemente que tiene que ver con el color de la superficie, de la arena. Claro, y porque va combinado, ¿no es cierto? Ahí con material, es un material un poquito más diferente que va agarrando otros materiales que hay en la superficie. Ya, ¿y cómo se produce, Michelle? Si nosotros vemos esta imagen, tú nos puedes explicar aquí gráficamente cómo entender la formación de esto. Eso es Chile, ¿ah? Para que la gente lo voy a reforzar. Eso es Chile. Sí. Tormenta de arena en Chile. Ya, nos vamos a imaginar acá una superficie. Ya. Ya, esta es una superficie. Entonces, ¿qué ocurre? El sol comienza, el sol eleva, ¿no es cierto? Eleva la temperatura. Ya, de la superficie. Ya, de la superficie. Ya. O sea, en Copiapó, ¿qué temperatura van a tener hoy? Prácticamente 30 grados. ¡Ah! ¡Wow! Entre 29 y 30 grados va a ser la temperatura máxima hoy día en la región de Atacama. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una diferencia de presión que va a ocurrir entre la temperatura que hay en la superficie de la ciudad versus la temperatura que hay en la cordillera. Esta va a ser la cordillera. Pongámosla así como eso. Ya, pongámosle como nieve para que se vea la cordillera. ¿Está muy feo? No, está precioso. Ya, pero tu cara lo dijo todo. Qué pesado. Tu cara lo dijo todo. Se ríe como patán. No, espérate. Cordillera, ya. Y le vamos a poner aquí la isothermacer. Ah, quedó mucho mejor. Quedó mucho más de fe. Ahora sí. Otra cosa. Voy a tomar clases de dibujo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, acá también llega el sol, ¿no es cierto? Los rayos del sol van en diferentes direcciones. Pero la presión que hay acá va a ser, es una presión y hay otra presión en altura. A medida que aumentamos en altura, la presión va disminuyendo y a medida que avanzamos en la temperatura, estamos bajando la temperatura aumenta. Entonces, va a ocurrir algo. Va a venir viento desde la cordillera. Baja esa velocidad. Baja, se comprime acá, se eleva aún más la temperatura. Ah, entonces ¿puede pasar de 30 grados? No, va a pasar de los 7, 8 grados que están a los 30 grados en la tarde, va a aumentar la temperatura. Uy, mira la oscilación térmica. Y va a traer, va a ir arrastrando todo el material que está en la superficie de la montaña y la va a arrastrar. Ya. Y eso va a ser, que va a aumentar la temperatura, pero a la vez va a traer todo el material particulado y va a generarse probablemente esta capa. Entonces, lo que nosotros vemos, como esta muralla de polvo, es lo que ha arrastrado desde la cordillera. Es lo que arrastra desde la cordillera. Porque no podría arrastrar arena desde la costa hacia acá, sino que tiene que ser de manera inversa. Perfecto. O sea, trae los cambios de presión, aceleran el viento, ¿están viendo, no? Claro, porque es viento que viene desde la cordillera. Es como, entre nosotros, se llama el viento raco, el viento puerche, es viento que viene desde el este, que baja y que arrastra los contaminantes. Y esto es lo, no, los contaminantes, digo, el material particulado. Y lo mismo de la superficie. Y lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, en Iquique. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, mucha gente se asustó y se preocupó, porque en Iquique comenzaron a ver el cielo rojizo. Y el cielo rojizo, no sé por qué, mucha gente lo relaciona como el fin del mundo. ¿No es cierto? Como el fin del mundo. Muchas gracias, RDP. Ok, quiero hacer algo. Sí, mira, mira, me encanta cuando dibuja, RDP. Es que quiero revisar imágenes también de Diego Almagro, Michelle. Vamos a ver. Y eso también nos ayuda a ir entendiendo este fenómeno. Diego Almagro, insistimos, son otras imágenes, otros registros de esto que veíamos recién. Esto es en Chile, nos le estamos mostrando fenómenos de otras latitudes. Entonces, miren, aquí, esto ocurrió en el año 2022, Michelle. Ya. Y se ve que, tal como tú lo anticipas, se va a reducir considerablemente la visibilidad. Es un fenómeno que se podría registrar hoy en Copiapó, producto de que esto no se registraba ya hace un buen tiempo. Entonces, se eleva la temperatura, sube de los 7 a los 30 grados de temperatura y este polvo en suspensión o la arena en suspensión se va a mantener ahí varias horas. Se mantiene ahí varias horas. Ahora, todo esto de la reducción de la visibilidad, de la visión que tengan en la ciudad de Copiapó o en la zona de Diego Almagro, va a depender solamente de la intensidad del viento. Si el viento es menor, esto no lo van a tener con esta intensidad. Si el viento es tan intenso como en esta oportunidad, por supuesto que esto podría ser complejo. Ahora, ¿cuál es el mayor problema? Porque uno puede decir, ya, pero bueno, esto pasa ahí y no hay problema, no hay daño. Sí hay daño. ¿Y saben cuál es el problema? Que esto genera problemas a las vías respiratorias. Entonces, deberían hoy día usar mascarilla todos, ojalá. Si es que, o sea, andar con la mascarilla por precaución, porque no podemos asegurar que esto va a ser con la misma intensidad. Pero sí tener una mascarilla a mano, cosa que si esto llegase a ocurrir, tener la precaución de usar la mascarilla. Ya, hoy día en Copiapó, porque esto pasó en Chile en el año 2022 en Diego de Almagro. Mira, para explicar bien, en esta clase que estamos teniendo de las tormentas de arena, Repe acaba de dibujar lo que es la cordillera, la depresión intermedia. Con unos cóndores. Con unos cóndores, mira qué lindo. Y la ciudad. Y acá estaría el mar. Aquí está la cordillera de la costa, podríamos decirlo. Si usted quiere, en el norte podría ser la cordillera de Omey. Ya, bueno. Entonces, aquí lo que estoy rectificando, y yo no sé si está bien, aquí las quebradas. Por eso hizo una quebrada, llega el viento de la cordillera y se remolina y levantando polo. Trae todo este polo y se remolina y puede formar esta pared aquí grande. Muchas gracias. Y no, y te pasaste. Y esto está relacionado con la presencia del anticiclón que hay en Argentina, de la vaguada que tenemos nosotros en la parte intermedia, y del anticiclón subtropical que tenemos por otra parte. Y ahí como que he hecho a perder el dibujo, pero te pasaste. Muchas gracias. Oye, qué buen dibujo, señor Lápiz. Excelente dibujo. Señor Refe. Gracias. Le podríamos decir, señor Plumón. Es señor Plumón. Sí. Señor Plumón. Señor Plumón. No, señor Lápiz. Me parece que muchas personas nos están escribiendo los amigos de tu día a través de WhatsApp y quieren saber específicamente dónde se podría provocar esta tormenta de polvo. Esta tormenta de polvo está pronosticada para la ciudad de Copiapó, en la región de Atacama. Sí. La ciudad de Copiapó es la que tiene la alerta en estos momentos de las posibilidades. Esto siempre en meteorología hablamos de pronóstico. El pronóstico significa la mayor probabilidad de que ocurra algo. En este caso, la tormenta de polvo. Aquí los amigos de tu día tienen una gran posibilidad. Quienes están en la zona. A ver, Copiapó. ¿Qué otra zona podríamos mencionar? Diego de Almagro. Tierra Amarilla. Tierra Amarilla. Tierra Amarilla. Ya. Atención. Los loros. Ustedes que viven en Copiapó, Diego de Almagro, Tierra Amarilla, pueden tener un registro que puede ser con relato. Si tienen ese registro, por favor, ahí lo envían a nuestro WhatsApp. Estamos leyendo durante todo el día y toda la noche también. También. Toda la noche, Juanito. Juanito Jorquiera. Lee todos los mensajes. A que mándenos los registros. Bajamos un poquito el mapa, por favor. Llégame al río Salado, por favor. Gracias. No, Márria, Márria. Márria, Márria. Aquí, gracias. Acá está el río Salado y está Chayaral. Acá está Diego de Almagro. Claro, está en la mitad de la depresión intermedia en la zona norte. Entonces, los vientos que vienen, entre otras cosas, del Salvador, vienen así. Sí. Y por eso se producen estas... Sí, pues viene, bueno, Salvador es una zona donde ocurren también hartos fenómenos meteorológicos. Cierto. Con altura. Muchas veces cae nieve. Bueno, ahí tienen imágenes cuando cae nieve espectaculares, ¿no es cierto? Todo el estadio que tienen, que es increíble. Pero toda esta condición es provocada por los vientos que vienen desde la cordillera, que se desplazan en dirección hacia la costa. Bajan, se encajonan a través de la cordillera y comienzan a aumentar la velocidad. Esto puede ser durante el día. Es una alerta que incluso también desarrolló y activó la dirección meteorológica y particularmente en la ciudad de Copiapó. Pero como sabemos, esto de repente tiene ciertas variaciones y puede ampliar un poco más el rango y podría afectar gran parte de la región de Atacama. Tengo una duda, porque tiene que ver con esta alerta, Michelle. Pregunta. A raíz de la baja visibilidad, entonces, se pueden ver comprometidos los vuelos, el tránsito en carretera, probablemente también el transporte en bus. Sí, completamente. Entonces hay que estar súper atento a eso. Por eso que es tan importante cuando ocurren este tipo de fenómenos que generalmente nos toman de sorpresa, cada vez, ¿no es cierto?, teniendo más estaciones. Por eso que es tan importante el aumento de los datos, el aumento de las estaciones meteorológicas, porque uno, mientras más datos tiene, la información mejora. Porque el dato se transforma en información. Claro. Entonces, al ocurrir un fenómeno como este, tal como tú dices, se reduce la visibilidad de transporte, tanto aéreo como aterrestre. Y además, genera daños, sobre todo a las personas que están más sensibles, en los problemas respiratorios que hay en esta época del año. Imagínate con lo que estamos viviendo. Eso puede empeorar. Eso puede empeorar. Entonces, eso es lo que más, lo que siempre busca la meteorología es ser una ayuda a la comunidad, es ser una ayuda previniendo este tipo de fenómenos para que la gente esté preparada. Ya, y que esté preparada, por ejemplo, a andar con la mascarilla, que es una muy buena recomendación. ¿Cuántas horas? Otra pregunta. ¿Cuántas? Gracias. Tarda, pero llega. Eso es lo importante. ¿Cuántas horas va a durar este fenómeno? Por lo menos eso está pronosticado para el día de hoy. Ya. ¿Durante la noche ya deberíamos tener todo normal? Siempre el rango puede variar, pero durante las 24 horas de este jueves, ¿estamos jueves? Sí. Este jueves tenemos esta posibilidad de que tengamos algún desarrollo de tormenta de polvo. Así que, ojalá que sea lo más suave posible, o incluso que no se dé, pero las posibilidades están. Es mejor advertirlo, y en caso de que no se dé, mejor. Y si es que se da, nosotros también vamos a estar muy atentos a los registros que nos puedan enviar por...